Y no te puedo, te voy a ver para la calle, no te ocurre Me mata poco a poco esta ansiedad, duele saber que ya Tú no eres mía, que ayer te tenía, pero ya no estás No te puedo sacar de mi mente todavía Y si tú ya no estás, mi vida ya no es igual Desde que te fuiste, todo empezó a cambiar Vamos a hablar, porque no eres capaz de decir en cara toda la verdad Ahora que ya no estás, nada es igual sin ti Baby, todo cambió, pero si no vira pa' atrás Quizás ya eres feliz, y ya encontrarte otro amor Ahora que ya no estás, nada es igual sin ti Baby, todo cambió, pero si no vira pa' atrás Quizás ya eres feliz, y ya encontrarte otro amor Miro al cielo, casi siempre, cuando trae la madrugá Y me siento al cielo, simplemente fui una estrella fugaz Todo día, me pareces triste, yo me decía El día que tú te fuiste, guardé la foto en los videos en la galería Te llamo por algo como tú estás Pero por más que te llamo, tú no me contentas Quisiera saber si tú vienes sola o en algún salio como tu puesta Yo quiero este espacio, mi amor es como el nivel, es como el escaso Quisiera volver a ver este espacio, un último beso, un último abrazo Entre los dos en el amor no vieron secretos Baby, qué pena que aquí terminen todo lo nuestro No quiero seguir con este pretexto, bebé Yo creo que ya es hora de arreglar lo nuestro Entre los dos en el amor no vieron secretos Baby, pena que aquí terminen todo lo nuestro No quiero seguir con este pretexto, bebé Yo creo que ya es hora de arreglar lo nuestro Ahora que ya no estás, nada es igual sin ti, baby todo cambió Pero si no miras pa' atrás, quizás ya eres feliz y encontraste otro amor Ahora que ya no estás, nada es igual sin ti, baby todo cambió Pero si no miras pa' atrás, quizás ya eres feliz y encontraste otro amor Cómo hacer para olvidar todos esos momentos, cómo me duele que juegue con mis sentimientos Cómo entender que lo nuestro ya se terminó, cómo duele saber que fui yo el que lo arruinó Cómo hacer para olvidar todos esos momentos, cómo me duele que juegue con mis sentimientos Cómo entender que lo nuestro ya se terminó, cómo duele saber que fui yo el que lo arruinó Gracias por ver el video.